Hola, ¿cómo están? En este nuevo video les voy a enseñar a reutilizar sus fotos o a darles una mejor vida, para que no se vean tan aburridas. Espero les guste, los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos y son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es a marcar nuestras fotos. Vamos a poner nuestra tapa encima de la foto que queremos que vaya en esa tapa y la vamos a marcar con nuestra pluma. Esto lo vamos a hacer con todas nuestras fotos. Ahora vamos a recortar el contorno de nuestras fotos de donde lo marcamos con la tapa. Ahora lo que voy a hacer es pintar mis tapas. En este caso yo estoy usando pintura acrílica Politec. Me costó en la papelería $10 pesos. Voy a pintar todas mis tapas. Como les dije lo pueden pintar de los colores que ustedes más quieran. Ya que se secaron nuestras tapas, ahora lo que vamos a hacer es pegarles nuestro imán en la parte de atrás con cola loca o con silicón caliente. Ahora lo que vamos a hacer es que con pegamento blanco o con silicón caliente vamos a pegar nuestras fotos adentro de nuestras tapas. Si ves que a tus tapas les falta pintura aquí es el momento adecuado para hacerlo. También las puedes pintar por dentro. Y este es el resultado. Como verán le podemos dar otra vista a nuestras fotos. Aquí están todas mis fotos. Tú puedes poner de lo que más te guste. Si te gustó este video por favor regálame un like, suscríbete y compártelo. No te pierdas la próxima semana el nuevo video. Recuerda que acá abajo te dejo en la caja de información mis redes sociales para que me sigas. Anímate a hacer la prueba con tus fotos para que veas que se ven de manera diferente, muy creativas y bonitas. Nos vemos en el próximo video.